Cuatro minutos pasaron de las dos y esta tarde vuelve Mauricio Macri con un discurso que, bueno, genera cierta expectativa en el mundillo político. Pero antes, Gaby Vulcano, ¿se vio con Javier Milei? Se vio con Javier Milei y la expectativa es si suaviza o no suaviza el discurso en función de esa charla que tuvo el martes en la Quinta de Olivos con el presidente donde ahí hablaron un poco de todo. Sobre todo oídos, me reinteresa. Bueno, recordá que Macri estaba muy enojado después de lo que fue la firma del Pacto de Mayo porque dijeron que no se le dio el trato que correspondía, que lo sentaron ahí, que lo hicieron pasar frío en toda la silla. No lo hicieron firmar. No lo hicieron firmar. Quedó sentado como uno más y fue el único expresidente elegido que había decidido ir ahí. También venía él cascoteándolo un poco a Milei a través de la fundación Pensar, no directamente, criticando algunas cuestiones de la gestión. Bueno, se reunieron en la Quinta de Olivos, fue una charla muy, muy extensa. O sea, trataron de que no se filtrara mucho de lo que hablaron. Yo te cuento hasta donde pude averiguar que sí hablaron sobre, bueno, el rol que va a tener el PRO a partir de ahora. Esta discusión que viene planteando la propia Bullrich diciendo, bueno, hay que fusionarse con la libertad de avance, dejarse de joder con esto de que somos opositores, pero aliados, votamos todo con el oficialismo, pero somos otra cosa. Y básicamente Macri lo que le reiteró a Milei es que quiere seguir manteniendo cierta independencia del PRO, pero que está interesado en tener una alianza electoral el año que viene. Ajá. Y yo ahí, Ale, te digo dos cosas. Una, retomando algo que en algún momento nosotros charlamos, que vos me decías, bueno, pero al final se distancia, pero la derecha termina juntas, se termina, terminan todos juntos, hacen un poquito de espamento y nada más. Es lo que marca la historia, ¿no? Sí. El momento de alinearse termina deponiendo las armas, el que menos chance tiene y todo se alinea. Bueno, yo te diría, sí, finalmente, más allá de los enojos, se sentaron, charlaron, Milei le dijo que tiene mucho respeto, que lo tiene muy en cuenta, al punto que el propio Santiago Caputo, a través de esta entrevista que le hizo nuestro colega Manu Jove, y vos recién lo decías, se deshizo en elogios con Macri, nunca había hablado mucho de Macri, menos en público, y también es parte de esta necesidad de contener y de mostrarse juntos, porque más allá de que hoy Milei tiene los votantes del PRO, necesita también a la figura de Macri, necesita a los diputados de Macri en el Congreso. Sobre todo eso, ¿no? Claro, para poder aprobar todas las leyes que quiera. Pero además, Ale, hay otro punto, que yo ahí te diría, al final, Macri consiguió lo que quería, que era que Milei se siente a negociar y hablar con él, y no con Bullrich. ¿Te acordás que yo te venía diciendo, mirá, en realidad, detrás de todo esto, es que Macri está queriendo forzar a Milei a que se siente a hablar con él? Entonces sí consiguió lo que quería. Consiguió lo que quería, por lo menos en parte. Entonces, ¿eso quiere decir que hoy no lo va a bardear tanto? Bueno, algunos lo que dicen es que puede llegar a suavizar un poco su discurso, porque en realidad también habían dejado trascender esto de, va a ir con un discurso muy fuerte, para obligarlo a Milei a que se siente a hablar. Pero que se siente a hablar no es, a ver, che, te caigo bien, está todo bien entre nosotros. No, quiere negociar. Básicamente, lo que estaba buscando Macri es, sentémonos a negociar, no importa si... Pero negociar qué, cargos, designaciones, negocios para amigos suyos, visitaciones, no sé. Bueno, eso es difícil saber, si en su momento Macri quería que algunos de los hombres de su confianza estén en el gobierno de Javier Milei, no lo consiguió, lo consiguió más o menos, porque ahí siempre está lo que decimos es, che, Toto Caputo, Federico Sturzenegro, que todos estaban en el gobierno de Macri, Macri dice, bueno, pero no llegaron ahí por mí, ellos dicen, yo no llegué acá por Macri. Sí, además lo bardean a Macri. A mí me consta, por ejemplo, no sé, gente muy cercana a Milei, como Demian Reidel, el jefe del gabinete de asesores, pasó por la gestión de Macri. También, claro. Fue vicepresidente del Banco Central, con Sturzenegro como presidente, y hoy dice que aquella gestión fue un desastre. Bueno, ahora... Estás adentro, ¿no? Claro, ahora igual todos lo bardean un poco a Macri. Claro, total ya fue. Total ya fue. Bueno, pero a la vez YPF le acaba de entregar a una empresa que formó Javier Iguazel, exsecretario de Energía de Macri, varios de los pozos de la cuenca madura de petróleo convencional que YPF supuestamente está abandonando para enfocarse en Vaca Muerta. Bueno, Iguazel y lo mismo que Guillermo Dietrich son hombres que siguen respondiéndole a Macri y que tratan de, todo el tiempo, estar cerca también de Mila. Y por eso es muy difusa estos enojos y estas cosas de decir yo estoy en un lado, yo estoy en el otro. Lo cierto es que, más allá de lo que puede tener con lugares en el gobierno o en algunas empresas del Estado y demás, hay un interés muy claro respecto a lo que va a pasar el año que viene. Sí, ya sé, falta un montón, pero no se construye una alianza o un acuerdo de un día para el otro. Y sobre todo, porque Macri está muy atento al armado político que está haciendo Karina Milley. De hecho, él lo que quiere es negociar directamente con Javier Milley y no con Karina, no con Caputo. Algo que ahí Milley medio que dice, bueno, no hay mucha chance, porque la que está llevando adelante ese armado, la que se está ocupando de eso, la que lleva el vínculo con distintos sectores, ya sea a través de Lule Menem, ya sea a través del propio Caputo, es Karina Milley. Ahí no hay mucha chance de que la corra a ella de esta discusión. Pero claro, Macri no quiere sentarse a negociar con ella, ella no lo quiere a Macri, le viene diciendo hace un montón a Milley, y ojo, porque él se quiere quedar con nuestro espacio, él quiere tratar de sacar tajada de un gobierno al que no solamente no pertenece, sino que tampoco hizo mucho para conseguir los votos. Dicen, si le tenemos que agradecer a alguien, es a Patricia Bullrich, ahí está de nuevo la figura de la ministra de Seguridad, que mira de costado, no va a ir al acto de hoy, ya te lo conté, tampoco va a ir Horacio Rodríguez Larreta, Macri hoy va a tener su relanzamiento, no solamente del partido, sino de él como figura pública. Los diputados y senadores del PRO sí van a ir. Van a ir los senadores y los diputados del PRO, algunos bullrichistas decidieron que no van a ir, como por ejemplo Damián Arabia no va a ir, que además es vicepresidente del partido, pero... Capaz está de viaje igual, viste que es muy de viajar. No, no, bueno, no está de viaje. Ah, no, el otro día estaba acá en la puerta de la Embajada Venezolana, tenés razón, estaba en Buenos Aires, o por lo menos hasta anteayer estaba. Van a ir los tres mandatarios del PRO, Macri va a tener ahí la posibilidad de mostrarse, y hay que estar obviamente muy atentos a cómo va a ser su discurso, porque lo que decían es, iba a mostrar apoyo a mi ley, pero con críticas. Bueno, vamos a ver hasta qué punto las críticas al gobierno libertario son como venían amagando, o en realidad está todo más tranquilo después de esta reunión entre ambos. ¿A qué hora, Gaby, que tengo ganas de verlo a Mauri? A partir de las 16 horas, yo si querés después te mando algunos videitos cuando esté ahí. ¡Volta a la salsa! Ah, ¿vas a Gabriel a Vulcano? Sí, voy ahí, voy ahí. Entonces mañana tenemos la crónica asegurada. Vos es que nombraste a Dietrich, también lo extraño un poco. ¿Sabés que hay una banda, no? Había una banda de Lander porteño que se llamaba Dietrich, y que premonitoriamente... Hizo a todo el equipo. Sí, exacto. A veces pegan carteles acá, de vuelta. Yo no sé si se volvieron a juntar, me parece que se veía disuelto. Es una banda bastante grosa, gordo de Lander. ¿Sabés cuál era el hit? Esto es antes de que el ministro de transporte de Macri le extendiera la concesión a Autopistas del Sol y que se genera todo lo que investigamos como Autopistas del Curro. El hit de la banda Dietrich se llama Panamericana. Panamericana, es espectacular. Como si hubieran predicho lo que iba a ser años después el ministro con los ex socios de Macri.